Diputados locales exhortaron al Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 etiqueten recursos suficientes para regularizar las plazas sin techo presupuestal de los trabajadores docentes y administrativos en el Estado. Aún persiste el grave problema histórico de haberse otorgado en pasadas administraciones plazas sin el techo presupuestal correspondiente a miles de trabajadores docentes y administrativos de la educación en el Estado de Guerrero que por comentarios de dirigentes de organizaciones sindicales aún están pendientes de regularizar su situación a la nómina federal poco más de cinco mil trabajadores y que en su gran mayoría corresponde a personal de asistencia y apoyo a la educación. La presente propuesta tiene como finalidad fundamental que previo registro y validación en el sistema de administración de nómina establecido para tal fin con base a los resultados del proceso de conciliación de registro de plazas transferidas y reconocidas se determinen en el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 19 los conceptos y montos de las remuneraciones correspondientes y se concluya con la regularización de plazas sin techo presupuestal. El presidente de la Comisión de Educación dijo que el exhorto al Congreso de la Unión es importante porque los trabajadores regularizarían su situación con la inclusión de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del próximo año.